Amigos, estoy en este momento caminando por esta acera en la cual abundan los árboles de jacarandas. Es un espectáculo maravilloso. Unas inclusive me han caído en la cabeza. Qué hermoso es lo que nos rodea. Sí podemos verlo. Con sencillez y la inocencia de un niño. Es hermoso, es hermoso todo esto. En estos tiempos pocos tienen el privilegio de poder deleitarse en la belleza. Su corazón está lleno de ansias de poder y de rencor. Solamente aquellos sencillos podrán disfrutar de esta belleza y hacerla suya con su mirada. Como lo estoy yo haciendo en este momento. El tráfico es tremendo. Pero la belleza, aquí está. Disfrútenla conmigo.